El Cariño El Cariño No te vayas, no me dejes Necesito tu calor No te vayas, no me dejes Necesito tu calor Música El Cariño Que yo te di Nunca a nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mi Más te burlas de mi querer A donde vas a ir Que es lo que vas a hacer Por ti todo lo abandoné Y los vicios También dejé Ya no quieres saber de mi Y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Música Música No te vayas, no me dejes No te vayas No te vayas No te vayas Gracias por ver el video